Bájate ya Ahí, ahí, ahí Garry up ¿Os lo habéis cargado? No, no, pero todos muertos Ahora sí ¡Locuro! Bueno, aquí matando Vale, veo infantería por ahí Tengo gente aquí conmigo En el trigal este que tengo a mi derecha ¿El tanque sigue en la marca? Sí, sigue izquierdo Vale, perfecto Vaca, a tu izquierda tienes peña, eh Disparos por la izquierda M3 por aquí Vale, he caído Pollo en mi En mi marca Arca George OP eliminado, en ataque El tanque sigue aquí en marca Vale, hago respawn y voy a intentarlo Ah, y eso que no es que sea demasiado bueno Que digamos Te caen suplais por ahí Ten cuidado Te caen por donde está la OP más o menos No, Juan Que rabia me da cuando te automatas con otro, tío Están todos en el muro este Vamos a avanzar hasta allí, pollo Me disparan por la izquierda, crío Vamos Aquí uno muerto Más adelante Más adelante, crío De ese que te he marcado Sigue habiendo gente Pollo, por ese trigal tienes que tener un par de OP seguro Ten cuidado Mendy, te viene un tanque por aquí Por el ligero de marca George Por el ligero de marca George Hay aquí dos Ahora un Recibido Me disparan desde la carretera ahora Acaba de pegar un pepazo Acaba de pegar un pepazo Un tanque Me acaban de dar Sí, pero Escucha, necesito que alguien venga por la RECOM Voy a cambiar el OP en cero coma Yo estoy yendo a por el tanque A ver Tengo que practicar mis relaciones públicas Que si no Por aquí En C6 Ahora te lo marco Si A mi me dieron por la izquierda Ahí Oh De la derecha, tío Chico, era un OP lo hemos quitado Vale, bueno El humo es mío Voy, voy Están de frente apuntando acá ¿De dónde me disparan, tío? Toma que tomas las cabecitas Ahí está Aquí peña Uno fuera El safe Hay otro, eh, Asho Oh, a tu derecha Mira, estoy viendo gente aquí Mucha peña aquí, lo mío Sí, te va llegando gente, la veo Ahí, buena Está bueno pegado Está bueno pegado Por George, eh Ya, ya lo sé, pero Sale un 70 Defender, a ver si ya prende Vamos, yo creo que esto está limpito Creo que por detrás, Krier, no sé si por ahí había algo Sí, sí, había un par Un segundo, seguro Cae el punto Manteneos vivos, eh Por detrás no, detrás de los PI Espera, que te curo Volvemos nosotros también Nosotros ahora vamos a hacer limpieza por detrás Manteneos vivos, ¿vale? Que tengo que poner los PI Y demás En mitad de la calle, de la llanura Muerto uno, aquí Me disparan Hostia puta, que cascazo me han dado Marcado Garry en el PIN Un Garry Creo que también OP Porque vi salir a dos por otro lado también Sí, sí, sí Acaban de salir Pero Garry Para precap, pero tengo un tanque Ah, no vale, coño He paupado que van tanques Si tenéis suministro No ¿Dónde los quieres, Ocho? Cuidado, Ocho Me viene un Greyhound al lado, tío ¿Cómo voy a tener una tía ahora mismo? Voy a poner un Garry Y seguimos Si podéis Empezar a Bueno, a ver Limpiar eso y ya está Yo voy a poner este Garry Por el PIN Dos Ah, me han disparado cerca del Garry ese, eh Cuatro tanques A ver, de los cuatro tanques ¿Alguien puede ir a marca de Garrison Charlie Y eliminarlo, por favor? Está bastante O sea, en plan de que se ve bastante Aquí Vale, muerto No sé de dónde me disparan Por aquí tengo a alguien Por aquí tengo a alguien Ah, copy ¿Dónde? Vale, lo tengo Greyhound marca a Charlie Greyhound marca a Charlie Pantera ¡Tienes un Greyhound aquí a tu derecha! ¡Pum! Buena, buena A lo más por culo Que tienes infantería a la izquierda dice Evers O sea, por tu derecha Por aquí Creo No sé, no sé qué coño me ha dicho Tengo una MG aquí Sí Sí, aquí veo a otro Tío, el tanque está en el lado mía Ya, de los sobreviví A los cohetes enemigos ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Avanza, crío! Estoy, estoy Juan, cuidado que paralelo creo que hay alguien, eh Open 4 Sí, he matado ahí con sangre Dios, vaya avance de tanques que hemos montado en un segundo, eh Ya, eh Bueno, escúchame Dime Ya me has puesto en viro, cabrón Voy a por el Gary ese ¿Qué pasa? No sé dónde coño está, tío Estaba por ahí, no hay nada, eh Camión de Suflis enemigos Me pasó Se escuchó una satchel, supongo después Aquí, eh Vale Vale, el Garrison marca Charlie está eliminado Muchas gracias por el apoyo de tanques Espectacular de película Listo Saliendo del HQ Donde quiera Gary el ataque Al este puesto Si te veais subido y está en el otro lado del baque pollo Putos gamaos, tío Mira, pero ahí tienes uno Ahí tienes uno ¡Hola! Hostia, pues Gary es acto Lo ha marcado Lo ha marcado Lo ha marcado Lo ha marcado con el antitanque Y sudo la polla al antitanque, eh jajajajaja Jajajajajaja Porque mira... Vale En un momento los hemos perdido todos Y ya está Y luego de partidas que no pone Gary ni el primo del vecino ha caído ahí, mirad a ver si tiene un no-p yo creo que tiene, creo que quedaba uno ahí por los graneros están limpios a ver si Robinson Antonio hace algo esperad oscuro toma Robinson Antonio vamos a ver el juego ha quitado por aquí está detrás vale Robinson Antonio acaba de liberar eso tiro a una granada si siguen aquí ay ostia que los veo tío pero como no los mata Robinson Antonio que tenías un tanque hijo, dispara sin miedo le viene un antitanque a Robinson Antonio por aquí a que se lo cargan frontalmente crio a tu izquierda eh mejor que muera tío en dos lados Sacho ya ya a ver Robinson Antonio está como el cagao ahí se va Robinson Antonio a la mierda uy pues no le estamos salvando la puta bien y se entera vete de aquí Robinson vete de tomas viento que te estás liando, te van a reventar por ahí, por ahí, por ahí por ahí eh muerto, muerto, muerto y me mató osea no me creo que Robert Antonio te haya matado si es el jugador perfecto ya era hora de que lo mataran tío están como muy pegados a nuestra izquierda pollo, pollo, viene, pollo, viene pollo, a tu izquierda a tu izquierda viene uno, viene uno, viene uno, viene uno es mi cuerpo vale, viene, viene, el antitanque aquí viene el recon no estoy, estoy en artillería ¿dónde está el AT tío? ¿que? pujan hijo puta es que me estoy cargando a todo su puta equipo Julio, que no puedo parar me acabo de cargar con unos U6 coño aquí estamos aquí estamos, con el anti anti-Romison Antonio pero por qué no tenemos un AT, eh, tío ah, no, no, no nos están hay, 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 que nos va a quitar el nos va a quitar el Gary, eh que mira, pero mira el punto que ya estamos entrando pero tío bueno, yo lo estoy avisando, eh si después lo perdemos voy, voy no creo que se vayan a ir a veces esta toma por culo hoy nos disparan frontal hoy, hostia, hostia puta, tío ¿está muerto ahí? vale, sí están tomando bastantes oh, saco por ahí, eh si pero, yo es que me quiero subir a la tolva y no atiendo tío y me están disparando mientras ala, y me mata un tanque tío sí, tío y es para muy buena, chaval a ver, puta caram una vez que muriendo estaría de puta madre y aquí es la tolva time a ver lo que me cazo subete, subete que sitio para todos aquí en la tolva ahora no veo a nadie, tío vale, veo a uno aquí hay uno detrás de ese arbusto uff, es muy difícil de explicar hay que hacer un salto del fin vale, están aquí acaba de pasar vale, fuera no veo nada, eh no sé si ahí detrás tendrán algo, que lo dudo porque no he visto a nadie pasar hay algo eh, ha venido Robinson Antonio y se ha atascado en la pozolana bueno, Robinson vale, tanque que tenéis ahí en fin jajaja, es como un niño pequeño con un tanque dámelo entonces no puedes miradme miradme, me va a dar un paseo Robinson Antonio si, vámonos ta 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 va hay gente por ahí mira laura, ahí con todo su chocho de la pellazola jajajajajajajajaja jajajaja vale, nada, sin problema muchas gracias por el paseo oscuro un segundo Marcado, Garrison marca a Charlie Joder, macho, los veo de lejos y ya te los cepillas No sé lo que me he grabado No le voy a hacer nada Ya, ya, lo digo para que no te reviente No le voy a hacer nada Satchel en el punto, Satchel en el punto Es un luch Está vivo el hijo de puta Satchel en el punto Mátalo al hijo de puta este que aguanta cuatro granadas Oye, oye, para, para, fuera Joder Joder, que me da algo Ah, pero esto ya es GG, ¿no? Ah, no, que todavía queda un punto más, Dios, que pereza Robinson, Antonio y C, que lo hemos hecho genial Ponte el paquete, pollo, ponte ahí y dispara, dispara ahí sin parar Dale ahí, dale Mira al Robinson ahí haciendo pecho El Robinson haciendo nada O sea, los tiene delante y no hace nada, hijo de puta, tío Yo creo que sí, capturamos ya, eh Pero aquí esto está descampado Creo que va un tanque para allá, eh Estamos perdiendo Ah, pero capturamos Sí, sí, sí Que esta partida dure toda la vida, por favor Nada, ya queda nada, esto, no tienen ni Garris aquí Nada, no tienen ni Garris, ni nada GG Ay, hostia, qué risa me ha dado esta partida, tío, te lo juro Por ti, Antonio, qué fino Qué grande, Robinson, Antonio es el puto mejor Le voy a dar una medalla, tío ¿Dónde está, Antonio? Robinson, Antón Ah, Robinson, Antón, que no es ni Antonio Hostia Ojo, pues tiene 30 años O sea, tiene 30 años el chaval Es para que, no sé, se nazca un poco más despierto cada día